hey qué onda cómo están bienvenidos otra vez a mi canal ya estamos en 2020 y este es mi primer vídeo de este año antes de empezar este vídeo quiero decirles que se suscriban a mi canal ya saben que es gratis y le den like al vídeo si les gustó y que activen las notificaciones para que así cada que yo subo un vídeo les llegue la notificación a ustedes y sean los primeros en ver mi vídeo como ya vieron en el título este vídeo se trata sobre los propósitos de año nuevo que nosotros nos proponemos dada la redundancia es decir que son metas u objetivos que nos proponemos para cumplir en año nuevo pero que por alguna extraña razón no lo podemos cumplir ya sea porque son demasiado grandes los propósitos o porque nos da pereza o por cualquier circunstancia pero el caso es que no se cumplen o los dejamos a medias lo empezamos y no lo terminamos pero yo aquí te traigo en este vídeo los cinco propósitos más comunes que la gente se hace o que la gente no hacemos y que no cumplimos comencemos ser más organizado ya sea en cuestión de organizar nuestra habitación nuestra casa nuestro trabajo cualquier cosa pero ser más limpios más organizados pero hay que aceptar que este es un hábito que se tiene que tener desde muy temprana edad y si se quiere realizar es con mucho trabajo y no va a ser de un día para otro ok comenzaré doblando mi ropa todo limpio y perfecto sí cinco minutos más tarde ok esto es un desastre dejar malos hábitos como beber alcohol o dejar de fumar dado que yo no lo hago pero o sea las personas que lo dejan han comentado que es demasiado difícil y tú necesita demasiada fuerza de voluntad dejar de tener estos hábitos por eso yo recomiendo empezar a hacer otras actividades u otros hobbies para poder dejar estos malos hábitos ok solo fue un traguito no le afecta a nadie una hora más tarde ok esto definitivamente no lo puedo dejar viajar más o sea la meta es que queremos viajar a todos lados y a veces nos proponemos varios lugares o lugares muy lejos que cuestan demasiado dinero como europa que es demasiado común que las personas tienen este deseo o ese sueño de viajar a europa por eso yo te recomiendo que te plantees un solo objetivo uno solo y así empezar o sea primero uno después otro sea no como que quiere ir a todos los lugares y pierdes de vista un objetivo central este año viajaré a muchos lugares voy a ir a china españa e italia china en marzo españa en agosto italia en diciembre listo creo que este es otro de los más difíciles ahorrar dinero porque aceptemos que siempre queremos comprar cosas que vemos cosas innecesarias debemos dejar de comprar cosas innecesarias que vemos tenemos una blusa o cualquier cosa un dulce un antojo y yo creo que esos son gastos hormigas como le dicen y debemos de dejar y empezar a ahorrar de 10 pesos empezar de 10 de 5 de 20 y meterlo en un lugar en donde no lo podamos sacar porque luego empezamos a decir ay que nada más voy a quitar tanto y así empezamos y nunca ahorramos yo tratando de ahorrar al día siguiente solo serán 5 pesitos lo prometo y al siguiente y al siguiente y al siguiente el más difícil de todos y el que todo mundo se propone bajar de peso porque después del maratón de guadalupe reyes la neta es que si subimos un poquito de peso yo creo que no es difícil simplemente tenemos esos malos hábitos o sea nosotros los mexicanos creo que contamos los malos hábitos de comer grasa de cenar de todo y yo creo que bajar de peso va de la mano con hacer ejercicio y comer sano o sea si solamente quieres ir al gimnasio y comer mucho como que pues no va a funcionar es no es necesario ir al gimnasio si no tienes dinero puedes ir a correr al gimnasio si no tienes que hacer el gimnasio si no tienes que hacer lo que tienes que decir que lo que te vas a hacer entonces lo que te vas a hacer es que voy a hacer ejercicio si este año prometí hacerlo Oh no, esperen, me dio hambre, mejor comeré algo Mañana empiezo, lo prometo Ok, empiezo el lunes, ahora sí El mes que viene, ahora sí Ok, comenzaré el próximo año Bueno, yo en este video puse los 5 propósitos que la gente más se propone Así que si tú piensas que hay otro propósito que no puse o que no mencioné Escríbelo en los comentarios, por favor Y quiero desearles que todo les vaya de maravilla Que todo les funcione este año Que logren todo lo que se han propuesto Les deseo muchísimo amor, mucha fe, muchas bendiciones y mucha salud Ya ven que este año empieza una nueva década Y pues ojalá, ojalá que todo les vaya bien Yo espero este año continuar con mi canal Deseo eso, continuar con mi canal Y que seamos muchos más Poder llegar a los mil suscriptores Y si se puede, a los 10 mil, a los 100 mil, al millón Ojalá que algún día llegue Ya que mi propósito es poder subir videos más constantemente Y si tú tienes alguna idea, algún comentario que me quieras hacer Alguna idea de algún video También quiero que tú formes parte de esto Y que comentes como qué video te gustaría que yo hiciera Ya que en este canal somos todos, no nada más yo Y créanme que estos videos los hago con mucho amor Y les tomo mucha dedicación Pero bueno, espero que este video les haya gustado Y espero que le den like Y que lo compartan Y que se suscriban Ya saben que es gratis si eres nuevo Activa las notificaciones de aquí abajo Para que seas el primero en ver mis videos Así que sin más que decir Espero que nos veamos en un próximo video Adiós